... Estamos celebrando el patrón del cuerpo de bomberos de la ciudad de Cartagena, que es San Juan de Dios. Hemos tenido una misa en la iglesia de la Garidad, delante de nuestra patrona, como suele ser habitual. Y bueno, pues el acto ha sido muy emotivo porque además le hemos entregado una placa a un bombero que se ha retirado este año. Bien, pues afortunadamente este año hemos tenido, este año que acaba de finalizar, el 2011, hemos tenido casi 100 intervenciones menos que en años anteriores, que en la media de años anteriores. Eso es un buen dato para nosotros porque cuanto menos intervengamos, mejor, mucho mejor para la ciudad. Hemos tenido sobre 1.350 intervenciones cuando normalmente se tiene entre 1.450 y 1.500. Sobre todo intervenimos en accidentes de tráfico, en incendios de viviendas, en incendios forestales, en fin, en búsqueda de personas. Una serie de circunstancias en las que colabora el cuerpo de bomberos y actúa el cuerpo de bomberos con unos datos muy satisfactorios. Porque además tenemos la satisfacción, valga la redundancia, de que este año no ha muerto nadie ningún incendio, no ha fallecido nadie. Y eso para nosotros es una satisfacción, por supuesto que sí. Bueno, pues solemos dividir las actuaciones en principalmente incendios y salvamentos, básicamente. También hay asistencias técnicas, pero bueno, la mayoría de las intervenciones van a incendios y a salvamentos, ¿no? Los salvamentos engloban tanto en accidentes de tráfico como personas que se caen en un monte, caen a una cima o caen a un pozo, en fin. Y pues los incendios por todo tipo, sobre todo tenemos incendios en viviendas, pero también tenemos algunos en industrias, 50 y algo en vehículos. En fin, son los dos factores principales, los incendios y los salvamentos. La disminución quizá la podemos achacar en buena parte a la disminución en incendios forestales que hemos tenido el año pasado. Yo creo que esto ha venido motivado fundamentalmente por la climatología del 2011, que ha llovido de forma más regular y el calor de verano ha llegado más tarde. Y eso siempre provoca un menor número de incendios forestales. Hemos tenido, yo creo, que en torno a unos 50 incendios forestales menos que el año pasado. Y también han disminuido un poquito los incendios en vivienda y también los accidentes de tráfico. Se ha notado una disminución en el accidente de tráfico.